¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de cargar electricidad en todo el norte de Nueva York e Industrias Stark utilizando las tirolesas Oslo Zip Lines alrededor de toda esta zona. Así que no se lo pierdan y vamos con el intro. Para hacer este desafío nos dice que carguemos energía utilizando las tirolesas Oslo Zip Lines de Ciudad Stark o de Industrias Stark, que es aquí, o de las afueras de Nueva York. El primer Zip Lines lo vamos a poder encontrar en esta zona, justo aquí, como ven, estamos aquí en el mapa. Y para que nos cuenten el desafío tenemos que ir todo el trayecto de ida y todo el trayecto de regreso. Así, completo ida y completo regreso. Vamos a tener que hacer esto tres veces en Zip Lines distintos. Este es el primero, se los pongan en el mapa, y ahorita les pongo el segundo y el tercero. Bueno amigos, llegamos a la parte donde vamos a encontrar el segundo y el tercer Zip Lines, que son estos de acá. A ver, Industrias Stark, estamos aquí, en esta zona, y vamos a ver que tenemos dos. Yo les voy a poner en cámara rápida cómo hacer esto, los dos Zip Lines de ida y de regreso. Y bueno, con eso tendremos el desafío completo. En caso de que quieran otro Zip Lines, vamos a ver que tenemos otro a esta altura. Aquí, con eso ya tendremos un cuarto y todavía hay más. De este lado hay un quinto, entonces, para que tengan más zonas de donde hacer este desafío. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, espero que haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, lo pueden compartir con sus amigos. Espero que me puedan ayudar mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. ¡Suscríbete al canal!